Hoy elaboramos una receta muy tradicional, un delicioso conejo al ajillo. Empezamos cogiendo una cazuela a la cual añadiremos un chorrito generoso de aceite de oliva y lo ponemos a calentar a fuego alto. Saltearemos unos 7 u 8 dientes de ajo durante dos minutos hasta que los tengamos dorados. Una vez los tenemos listos los retiramos ya a un platito aparte y ahora en ese mismo aceite que lo bajaremos a temperatura media vamos a ir dorando los diferentes trocitos de conejo que previamente hemos salpimentado. Los vamos a dorar por las dos caras así que los dejaremos más o menos tres minutitos por lado. Ya lo tenemos, le devolvemos ahora los ajos para dentro y le añadiremos también vino blanco seco. Ahora lo vamos a cocinar a ese fuego medio como lo teníamos durante unos 10 minutos. Le colocaremos la tapa dejándolo una abertura de respiración. Pasado ese tiempo ya lo tenemos listo, mirad qué salsita, esto queda espectacular. Así que espero que os animéis a hacerlo y si os ha gustado no olvidéis suscribiros para más recetas.